muy buena gente que tal como estáis aquí space bienvenidos a zurlein bienvenidos al pequeño overview uno muy chiquitito con las skins de kfc que han llegado simplemente pues para ver cómo se consigue el itel vale la nueva versión de lo que sería el itel y lastruz nueva entre comillas porque es el redan y también todo lo que sí que ha venido nuevo que sería el manju fast food vale este nuevo fornitool que hemos recibido desde la pestaña de events bueno empezando por el principio cómo sacar a la señorita little y lastruz vale pinchando en el redan como estáis viendo aquí hay una serie de pinturilla no tiene mucho misterio vale pero sí que es cierto que sobre todo para los jugadores nuevos son los que no se pueden conectar casi a diario hay una serie de pinturas que tenemos que ir farmeando para luego llegar aquí seleccionamos la pintura a la pintura b incluso si vas luego tú clicando vale también podrías pintar lo que pasa que ahora ya lo ha puesto más fácil para que simplemente le cliques aquí y lo tengas hecho vale ahí lo vemos avanzamos el primer puzzle y ya nos iríamos al del día 2 cómo se farmean las pinturas bueno pues muy sencillo simplemente con un consumo de hoy si vamos a la sección de missions aquí justamente va a aparecer una serie de emisiones en evento vale actualmente ya las tengo todas completadas entonces no me aparece ninguna pero básicamente lo que tenéis que hacer es consumir hoy vale aquí lo pone en la wiki 500 de hoy mil de 1500 hasta unos seis mil vale cuando lo consumáis ya tendréis todas las pinturas necesarias para rellenar el evento están contadas al dedillo vale azul lente las da exactas así que no tenéis ningún tipo de pérdida es decir oye space me va a faltar pintura no vale te lo van a dar todo allí ya digo cuando completéis ese evento vamos a ver lo que sería la sección de eventos o desde aquí vale pincháis pues ya digo simplemente tenéis que completar el evento y el día número 3 o darían al personaje vale solamente son tres días es bastante sencillo o dan también unos libritos que no está nada mal y aquí como digo ya obtendríamos este tercer día lo que serían las pinturas para finalizar el dibujo y aquí sacaríamos la copia de little ilustrium vale yo como ya la tenía pues no me aparece lo del new así que bueno ahí sabéis ya cómo sacarla vale otra cosa más muy importante el man you fast food vale esto se van abriendo fases por cada día como se consiguen las medallitas o las moneditas que esté viendo por aquí para ir rellenando este mini check rewards vale como digo hay bastantes cosas muy chulas para el dormitorio el fornitur nuevo de kfc vale entonces yo digo una cosa no os pongáis a lo loco porque fijaos yo ya llevo 6060 a 3400 voy a ir coleccionando ahí me están dando todo lo que sería pues ya estáis viendo no fornitur libritos veis que no me sigue dejando vale darle a collect porque ahora mismo la fase que tenemos nos permite llegar hasta la fase 16 en el día que grabo esto vale más adelante pues se irán añadiendo esto como digo duraría hasta el día 7 de septiembre o sea que hasta ese día vais a tener para ir reclamando todo esto vale no hay ningún drama así que poco a poco lo vais farmeando pero cómo se farmea pues yendo a capítulo de campaña 3 en adelante oye yo me estoy viniendo aquí al capítulo 12 para estar farmeando una serie de experiencia aquí lo veis oye cuando termines el mapa te va a dar en base al oil que tú estés gastando del mapa que tú estés farmeando pues te va a dar esas medallitas vale para que tú puedas seguir subiendo ese man you fast food como digo todo está aquí en la sección de eventos vale así que no tenéis que tener ningún tipo de problema a la hora de encontrarlo lo mismo pasa con el coloring book que lo tenéis también ahí vale por último no hay mucho más que enseñar vale simplemente ya más adelante sacaremos el vídeo de reina un meta que está bastante guay y las skins vale una peguita la skin de ayanami yo por ahora no la he comprado digo por ahora porque me tienta muchísimo lo que pasa que tengo una ledo de ella y me encanta el problema de esta skin es que viene sin nuevas frases o nuevas voces vale no le han traído frases no le han traído voces nuevas la que sí que le han traído son las del afi que os la recomiendo muchísimo echarle un vistacillo en los directos de twitch lo estamos viendo vale para que quiera comprarse la verdad que hay un poquito dudando bueno pues que sepáis que la skin está bastante chula vale lo dicho como siempre yo soy space hoy empezamos el subatón os veo por allí por twitch si queréis y si no nos vemos en el siguiente vídeo de youtube chao y